Les cuento que esta es nuestra décima temporada televisiva, aunque estamos en la emisión de verano. Como dijimos desde que comenzó el año, esta es la emisión de verano, donde vamos a compartir durante tres meses, luego vamos a arrancar el programa del año 2022, pero ya es parte de la décima temporada televisiva de Desde Aquí Informa. Ahora los invito a ver nuestra próxima nota. Estamos aquí en la agencia de PAMI, estamos en GLEU, y vamos a hablar un poco con la directora de esta receta. ¿Qué tal Natalia Navarrete? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Virginia? Buenas tardes. Siempre es un placer que vengas acá, que nos visites, y siempre es un placer dar notas para desde aquí. Bueno, queríamos saber unas cuantas cosas, principalmente esto de que se está hablando mucho sobre los cambios de modelo prestacional en PAMI, y la gente me pregunta, ¿qué decimos? ¿Cómo es? Sí, la verdad es que es algo muy interesante, y que si bien ya se fue implementando a partir del 1 de noviembre del año pasado, lo cierto es que Luana Bolinovich, la directora ejecutiva de PAMI, junto con el presidente Alberto Fernández, lo hicieron oficial o hicieron el lanzamiento oficial el viernes pasado a media mañana. Entonces, como que de alguna manera le dieron la formalidad a algo que ya se viene implementando desde el año pasado, y que bueno, a medida que van surgiendo las distintas dinámicas de trabajo, yo creo que llega mejor y más la información a los afiliados y afiliadas para poder empezar a implementar este nuevo modelo, que consiste en un sistema abierto con flexibilidad y movilidad para que puedan acceder todos los afiliados y afiliadas más rápido y mejor a las interconsultas médicas con los distintos especialistas y también para realizarse determinados estudios. Entonces, teniendo en cuenta que el instituto tiene ya 50 años, es la primera vez en la historia de su dinámica de trabajo de que se movilice justamente el sistema de interconsultas y atención médica. Siempre fue un sistema capitado, entonces era de alguna manera un modelo estanco o estático, donde una persona capitaba en determinado lugar, con lo cual siempre debía remitirse a ese lugar, a ese prestador, para poder atenderse con los distintos especialistas, realizarse estudios médicos y demás. Con este nuevo modelo, lo que se logra es justamente flexibilizar esa dinámica y que dentro de las distintas zonas, nosotros por ejemplo pertenecemos a la zona 1, que comprende AMBAG, es decir, Gran Buenos Aires y Ciudad, entonces dentro de toda esa zona 1 puede, con orden médica electrónica, solicitar turno a cualquier prestador de PAMI. Eso se supone que obviamente agiliza la atención médica y en definitiva lo que quiere es el acceso a la salud. Bueno, si hay algo más para agregar con respecto a este tema, porque también estoy viendo que se necesitan médicos. ¿Esto es así, Natalia? Sí, justamente, Virginia, traes bien a colación este tema, porque bueno, hablando de este modelo flexible, abierto, que permita mayor movilidad, obviamente eso va en correlación con la necesidad de que más especialistas, más médicos, quieran agregarse o ingresar como oferentes a PAMI, es decir, contratar con el instituto, eso va a permitir una mayor oferta y mayor movilidad de los afiliados. Entonces, no es lo mismo tener los mismos especialistas en cualquiera de las ramas de la medicina que tener muchos más. Entonces, hay también una convocatoria abierta a todos los médicos y médicas, tanto para presentarse como médicos de cabecera, como especialistas. Así que hay un portal específico al que invito que ingresen los que quieran, que es www.pami.com.ar para registrarse, todos los archivos y los instructivos de cómo presentarse como oferentes por la página y, bueno, obviamente todos los módulos prestacionales y la relación que hay entre servicio y pagos del instituto. Así que, mientras más médicos se sumen, más movilidad y dinamismo va a obtener la prestación. Muy bien. Bueno, pero ahora se habla mucho de que estamos llegando a marzo y la gente me pregunta, ¿cómo habla el tema del trámite de fe de vida? Sí, bueno, eso es algo que de alguna manera un poco está preocupando o si se quiere está muy en boga ahora porque, bueno, durante todo el tiempo de la pandemia nosotros habíamos presenciado como política pública el hecho de eximir o flexibilizar el tema de la supervivencia porque justamente las personas, los adultos mayores en particular, tenían que resguardarse la circulación y lo que en definitiva es el riesgo de contagio. Entonces, por eso se habían flexibilizado incluso con algún movimiento mínimo a través de una cuenta o una tarjeta de crédito o débito se automatizaba la constatación de la supervivencia, ¿no? Entonces, esto tiene vigencia hasta el 28 de febrero no obstante lo cual hay que llevar tranquilidad también a partir de esa fecha queda, uno lo puede ver también en las páginas de los organismos oficiales como ANSES que también cada banco va a determinar cuál es la manera en la que van a poder realizar ese trámite o bien va a continuar con ese sistema que se implementó y que funcionó muy bien durante la pandemia que es realizar determinadas transacciones o incluso determinados trámites en los organismos que implicaba automáticamente la supervivencia. Bueno, nos despedimos. Ha llegado el final de nuestro programa así que Azucena, estamos ampliándonos desde aquí en Forma. Sí, estamos llegando a San Vicente también así que le pedimos a todos los televidentes que nos vean también el día martes a las 20 y 30 horas por este canal con cosas de San Vicente también. Así es. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias.